Bienvenidos al estudio de la UIT, aquí en Suiza, en Ginebra, donde tengo el gran placer de estar con el ingeniero César Martínez, que es el presidente del Consejo 2023 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, y también es el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de Conatel. Bienvenido al estudio, ingeniero César Martínez. Muchísimas gracias, buen día, es un placer estar en el estudio, y me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios que serán muy útiles para el conocimiento también del propio funcionamiento de la Unión. Muchas gracias, Max. Muchas gracias y bienvenido. El papel del presidente del Consejo es un papel muy importante. ¿Cuál piensa que son las funciones más importantes como presidente del Consejo de la UIT 2023? Bueno, el papel que desempeña el presidente del Consejo es coordinar y liderar todas las actividades del Consejo, fomentar la cooperación internacional en las telecomunicaciones, y buscar el consenso en todas las contribuciones que tienen los demás miembros para redituar beneficios a todos los estados miembros. La tecnología está avanzando muy rápidamente. El consejo debería ayudar a la UIT para enfrentar a la UIT en un futuro donde el cambio digital está muy latente, y evidentemente la ayuda principal sería en fomentar e impulsar ideas que ayuden a adoptar tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, y un tema que escuché mucho en estos días que es la comunicación con el espacio exterior, que son temas que serán tratados próximamente también en los próximos consejos. En su opinión, ¿cuáles serán las principales tareas del Consejo 2023 relacionadas con los planes estratégicos y financieros de la Unión? La principal función de los planes estratégicos del Consejo es que debería velar por la implementación del plan estratégico. Y una de las tareas principales sería la transformación. La transformación de la Unión, eso implica que necesitamos un cambio para adaptarnos al entorno tecnológico. Ese entorno tecnológico que tanto tenemos que ser dinámicos, expeditivos para adoptar las políticas en un entorno digital tan competitivo. Y para terminar, ¿qué opina de las innovaciones necesarias para el Consejo 23 por el nuevo liderazgo? Las implementaciones que deben hacer las innovaciones que el nuevo liderazgo de la UIT debe encarar es la innovación en todos los aspectos y transversal a todos los estamentos, desde la toma de decisiones hasta el producto final que tiene la UIT, tanto en beneficio a todos los miembros, de manera que se pueda encarar la batalla con relación a los cambios tecnológicos digitales. Estamos aquí llegando al final del Consejo 2023. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Lo he disfrutado? Sí, por supuesto, Max. Realmente es una experiencia increíble. Desde Paraguay, evidentemente, estamos muy emocionados en poder dirigir el Consejo, y creo que es una oportunidad única en este país, aparte de que también como país sin litoral tenemos nuestros propios desafíos también en telecomunicaciones y realmente quiero agradecer el compañerismo que reina. Y yo creo que realmente esto va a redituar en una UIT, en una única UIT que va a tener, que tiene los objetivos muy claros para el 2024-2027. Ingeniero César Martínez, muchísimas gracias por su trabajo aquí en el Consejo 2023 como presidente y muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy. Muchísimas gracias, Max, y a las órdenes, y esperemos vernos en un corto tiempo. Sí, sí, igualmente. Gracias. Muchas gracias, Max.